Los transportistas canarios no secundan esta huelga nacional, pero han advertido de que harán un paro indefinido a partir del lunes 28 de noviembre si el gobierno de Canarias no les exonera del uso del tacógrafo. Para saber mejor cuál es el problema del tacógrafo, Jessica Díaz, pues la vamos a ver. Te vemos ya incluso al lado de un camión para explicarnos cómo funciona y por qué los transportistas canarios no lo quieren. Buenos días. Buenos días, Tíbali. Buenos días, Canarias. Así me encuentro dentro del camión, dentro del despacho, como dice Roberto, la persona que vamos a entrevistar. Y como decías, a partir del 28, si no se soluciona lo del tacógrafo, los transportistas en Canarias harán paro indefinido. Y estamos dentro del camión, ¿para qué? Para mostrarles dónde está situado el tacógrafo. Y vamos a hablar con Roberto Jerez, que es presidente de Acentra, la asociación de transporte de mercancías. Buenos días. Buenos días. Como decimos, el 28 irán al paro por el tacógrafo. ¿Dónde está el tacógrafo y para qué funciona? El tacógrafo es una medida de registro horario de la jornada de los conductores, de cualquier conductor, bien sea empresario, bien sea asalariado. Y lo que registra el tacógrafo es la jornada de trabajo de cualquier conductor. Lo que se mueve el vehículo, las paradas que hace, los descansos que hace y los trabajos que hace. Es este aparatito que vemos aquí y funciona de la siguiente manera. Lleva una tarjeta identificativa de cada conductor en la que nosotros la introducimos. Nos marca la hora UTC, que es la hora mundial y la hora de nuestra localidad. Aquí aparece mi nombre y me dice que la última retirada, como antes hicimos una prueba, me pone que es el día 14. Me dice entrada adicional, no, porque yo he estado trabajando. Y ahora mismo vemos que hay una cama aquí que dice que hasta el momento yo he estado en descanso. El tacógrafo tarda unos minutos en ponerse en acción, porque es como un ordenador, tarda en arrancar y recopilar todos los datos que tenemos dentro de la tarjeta. Y hasta que no salga un símbolo en forma de teléfono al lado de la cama, no quiere decir que no podemos arrancar. ¿Por qué ustedes no quieren que se use aquí en Canarias? Porque no creemos que sea una medida por velar por la seguridad vial, sino yo creo que es más bien una medida recaudatoria para la administración, en la que ellos se lucran de estas sanciones tan gordas, porque realmente no son sanciones bastante baratas. ¿Hace cuánto pueden llegar? Pues, oscilan entre 450 y el baremo, no te puedo decir un máximo, porque según las infracciones que tenga el tacógrafo, pues puede variar en una amplitud bastante grande. Pueden ser 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros. Depende de la sanción que se ponga en este caso por parte de la administración, pues, oscilará entre un mínimo de 400 y el máximo, como bien le estaba diciendo antes, puede ser muy, muy grande. No tiene por qué ser una cuantía muy pequeña. Aquí ya lo tenemos funcionando. Vemos que está en la cama y el relojito, el telefonito que yo le decía al lado, ahora es cuando nosotros podremos mirar si podemos trabajar o no. En este caso ya podríamos empezar a trabajar, el vehículo lo podría poner en marcha, y cuando nosotros empezamos, te marca los kilómetros en los que estamos actualmente, y una vez que nosotros iniciamos el movimiento del camión, la cama automáticamente desaparecería y aparecería el símbolo de un volante. El volante quiere decir conducción. Bueno, ¿cuántas horas, cuántos kilómetros se pueden hacer al día? Pues, bueno, normalmente se computa de cuatro horas y media máxima de conducción seguida y un descanso entre jornada de conducción y jornada de 45 minutos. Se puede fraccionar aquí en Canarias, se puede fraccionar en 15 y 15 y 15, serían 45 minutos de descanso, y en la península se fraccionan entre 15 y media hora. Después de ese descanso ya podríamos reiniciar la marcha para poder seguir trabajando. Pues, Roberto, muchísimas gracias por explicarnos rápidamente cómo se usa un tacógrafo y para qué sirve. Nada, a ustedes, muchas gracias por colaborar con NACENTRA y con la Federación de Transporte. Pues, Estíbali, ya has oído cómo funciona el tacógrafo, cuáles son sus peticiones, y nosotros atentos a ese parón indefinido que puede producirse a partir del 28 de noviembre si no llega a un acuerdo y no se paraliza el uso del tacógrafo. Ha quedado muy bien clarito. Gracias. Jessica, buenos días. Buenos días. Buenos días.